Bien, y bien, y bien, mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como os prometí ayer, hoy vamos a jugar la MonogreenFood, uno de los primeros mazos en llegar a Mítico en estándar. Es un mazo monocolor, no es tan rápido, yo diría como los otros mazos que han llegado a Mítico tan pronto, en las primeras 48 horas de la nueva temporada, pero sí que es un mazo que tiene un mejor mid-game y late-game, es decir, según avanza la partida, el mazo va mejorando. Nunca te va a ganar de cuarto turno, porque no tiene criaturas para ello, pero sí que a partir de ese séptimo o octavo turno empieza a montarte una mesa con la cual es muy difícil lidiar si te lo encuentras delante. Bueno, os voy a comentar un poco qué es lo que lleva. Como siempre, DeckTech, comentamos las cartas que tiene, y luego nos echamos unas partiditas con él para probarlo y ver cómo funciona. Es un mazo que trata de rampearse primero, que luego tiene grandes criaturas, muy difíciles de matar, de hecho, y lo más destacable yo diría que es que tiene una ventaja de cartas gigantesca, es un poco la clave. Bueno, MonogreenFood es un mazo de comida, por eso las cartas principales de comida, como son Gansa Dorada, llevamos cuatro copias, que además nos acelera el maná, pero sobre todo genera fichas de comida. El Lobo Feroz, el Lobo Feroz es otra de las criaturas clave relacionadas con la comida, muy buena, entra en juego, mata otra criatura del rival, se hace indestructible, crece contadores más uno más uno, etcétera, etcétera. Una carta que ha estado unos cuantos meses desaparecida del metajuego, y a medida que el metajuego se ha ido haciendo más, digamos, asequible, la carta pues ha vuelto a verse. Y sobre todo yo diría la estrella aquí, quien gana, quien pega, es este rey troll a ti borrándose, que por seis de maná pues es enorme, es un 7-6, arrolla vigilancia, o sea, puede atacar y bloquear, arrolla, lo cual se salta a los chumbroqueos que te pueden hacer con criaturas pequeñas, ¿no? O sea que es, y además luego, cuando entra en juego pone tres fichas de comida, cuando está en el cementerio lo puedes recuperar sacrificando tres fichas de comida, ¿vale? Y yo diría que esas son, digamos, las principales tres criaturas relacionadas con comida del mazo. Hay más criaturas y hay más cosas relacionadas con comida. Vamos a seguir con lo de la comida, que es el nombre del mazo, ¿no? Lleva un par de copias de horno de la bruja, porque, bueno, se puede generar muchas fichas de comida gracias a ello y abusar de esto. Y luego, además, y ya empezamos con el tema de la ventaja de cartas, cuatro copias de rastro de migajas. Cuando entra en juego pone ficha de comida, esto entra en juego muy pronto, y sobre todo es tu principal motor de robo de cartas. Pensad lo abusivo que puede ser un rastro de migajas en mesa y empezar a sacrificar fichas de comida, pues ya sea con el lobo, sobre todo cuando sacrificas tres fichas de comida con el rey troll, es como, venga, pues me robo tres. Además, que las robas eligiendo de entre dos cartas del top con el rastro de migajas. Así que, bueno, fichas de comida, ventaja de cartas, muy, muy, muy absurdo la cantidad de ventaja de cartas que nos puede dar. Y luego, eso es lo que llevamos ya, todo es lo de la comida, eso ya es todo, ¿no? ¿Qué otras cartas lleva el mazo para complementar la estrategia que os acabo de comentar? Bueno, pues principalmente yo destacaría las criaturas que se pueden jugar como tierra, de modo que puedes elegir si jugar una criatura de turno dos para acelerarte con ella, como es el hedro floral enredado, y poder jugar los troles lo antes posible. Por cierto, troll, la palabra troll, la acaban de meter en el diccionario hace unos días, no sé si lo habéis entrado, así que esta palabra troll ya es correcta, o sea, ya existe, digamos, en español, en el diccionario la acaban de poner, así que me imagino que el plural es troles. Y luego lo mismo pasa con el mamut de Kazandu. La verdad es que el mamut de Kazandu, este no es un mazo agresivo. Lo que pasa, o sea, muchas veces lo vas a jugar girado como tierra el primer turno del mamut, y fuera, porque sabes que necesitas esas tierras para luego... O sea, este mazo necesita muchísimo maná para poder activar constantemente esas fichas de comidas, robar cartas extra con el rastro de migajas, jugar los hechizos grandes, etcétera, etcétera, así que muchas veces lo juegas como tierra y punto, ¿vale? Pero tiene una ventaja, si lo juegas de tercer turno, en el cuarto turno, o sea, si lo juegas de tercer turno, perdón, si lo juegas, sí, de tercer turno como criatura, te puede... bueno, e incluso de segundo turno, si haces maná gansa, maná mamut, te puede permitir hacer un cromledge en el siguiente turno, ¿vale? Imaginad mejor situación posible. Hago maná gansa, segundo turno, maná mamut, ¿vale? Tercer turno, juego tercera tierra de turno, esto sube a 5-5 porque tiene aterrizaje para el juego de tierra, y como pega de 5, el cromledge te cuesta 4. No te llega porque has gastado el maná con la gansa. Venga, pues entonces, sea mejor situación posible, es imposible. Sería cuarto turno, ¿vale? Haces mamut de tercero, cuarto turno, juegas tierra, el mamut sube a 5-5, y puedes jugar con esos 4 de maná que tienes un cromledge. Y el cromledge es la otra carta absurda de ventaja de cartas que tiene el mazo. Da dos vidas por turno. Las criaturas entran con un contador más uno, más uno, que se nota un montón. Se nota más de lo que uno pueda pensar en principio. No será tanto un más uno, pues sí se nota, sí se nota. Hasta las gansas son uno, tres, cuando las juegas, ¿vale? Y lo más importante de todo, cuando una criatura entra en juego bajo tu control, si no es ficha, claro, robas carta. O sea, es decir, el problema, claro, es un artefacto que cuesta 9. Yo cuando lo vi la primera vez dije, esto no se va a jugar porque cuesta 9 y tal. Luego lo suelta, claro, que te pones a mirar y dices, es que esto en el cuarto turno tienes un bicho que pega de 5. Y la razón, una de las principales razones de llevar bestia enamoradiza también es esa. Aparte de que es una buena carta, que le da un toque ahí de un buen bloqueador y una buena criatura agresiva si tienes uno a unos en mesa. Es que muchas veces esta carta se queda bloqueando simplemente, pero aún así hace un buen trabajo. Pero si empiezas a pegar con ella en el tercer turno tienes un 5-5, en el cuarto turno haces cromlech. Y es otra de las cartas que es un 2x1, pon un 1-1, pon un 5-5, facilita este cromlech. O sea, que es otra de las razones para llevar esta carta, ¿no? El tema del cromlech. Y la única carta que no he comentado de que no sea tierra es el Kogla. Kogla es una carta excelente. Hace un poco las veces de Lobo Feroz. Entra en juego, lucha con una criatura del rival, solo que esta como es 7-6 también, al igual que el Rey Troll, ¿no? O sea, tenemos dos criaturas que cuestan 6 y que son 7-6 de estadísticas. Un poco extraño, ¿no? Bueno, el caso es que está en lucha, cuando entra en juego. Y, brutal, cada vez que ataca, destruye un artefacto o un encantamiento del rival. Cosa muy importante en este metajuego porque hay muchísimos artefactos y encantamientos. Me encanta esta carta. No llevamos ni un solo humano en el mazo. Lo digo porque tiene una tercera habilidad, que es pagar dos, regresar un humano a la mano. Y, ah, bueno, si llevamos humanos, por cierto, ojo, cuidado. Tenemos el token de humano que pone la bestia enamoradiza. O sea, que sí que tenemos algún humano que no me había acordado. Así que, bueno, es muy difícil y pierdes el token, ¿vale? Si haces eso, pero le das indestructible. Así que alguna vez, que no se os olvide que puede ser relevante. Pero no llevamos ningún humano per se, ninguna carta que sea humano. No era la última carta que me faltaba por comentar. La última carta que me falta por comentar es esta de aquí. Fuerza primordial. El problema del mazo es que no tenía ningún tipo de removal, ¿vale? Antes la gente lo jugaba sin fuerza primordial. Y la persona que llegó a Mítico con él en estas primeras 48 horas de esta nueva temporada incluyó esta novedad o, digamos, esto que se ve menos. O sea, las monoverdes agresivas sí llevan fuerza primordial. Las monoverdes de comida llevan muy pocas veces fuerza primordial. Bueno, pues esta fuerza primordial te permite matar criaturas del rival a la vez. Que yo que sé, este mazo junta muchas veces 6, 8 o 10 de maná fácilmente por ganar de un ataque prácticamente, ¿no? Si yo le meto un más 8 a esto, pues te pego de 15, ¿no? Además de que te he matado tu criatura. Así que la fuerza primordial ayuda bastante en ese sentido. Vale. Luego, en cuanto a las tierras. Pues nada, todo bosques, pero no todo. 4 copias del castillo del Coto de Baren que ayuda porque esto, cuando juegas tu quinta tierra, esto te da el sexto maná para poder jugar un troll o un kogla que estábamos comentando. Mucho mejor de lo que parece esta tierra. Se nota mucho el efecto. Sobre todo teniendo en cuenta que tienes aceleradores de maná con el hidro floral, con la gansa dorada. O sea, es decir, esto puede estar empezando a funcionar en el cuarto turno. En el cuarto turno puedes jugar fácilmente un rey troll, ¿vale? Que es bastante potente, ¿no? Lleva una copia de enclave de los vinculadores. Es otra pieza más de ventaja de cartas. Por si no tuviese suficientes ventajas de cartas el mazo. Otra más. Un extra. ¿Vale? Casi siempre va a estar en una criatura de fuerza 4 o más en esta partida. Y luego, en estas partidas. Y luego yermos reptantes, que es una tierra que, a ver, ya sabíamos todos cuando la vimos que iba a ser buena. Que algo de juego tenía que ver por narices. Porque todas las manlands se llaman, o sea, las tierras que se convierten en criaturas, bueno, tierras hombres, ¿no? Manlands. Bueno, todas las manlands, a lo largo de la historia de Magic, han visto algo del juego. ¿Vale? ¿Por qué? Las manlands, las tierras que se convierten en criaturas, tienen esa ventaja. Que no son criaturas, salvo que tú lo decidas. Y eso hace que muchos removals no puedan con ellas. Por ejemplo, yo si la activo solamente durante mi turno para atacar con ella, el rival, por ejemplo, con conjuros no va a poder matarla. Ni con artefactos, ni con encantamientos. Y eso ya es un pequeño problema para muchos mazos, ¿no? No poder interactuar con esta tierra en el turno del rival, el rival va a decir, oh, pues no puedo matarla, ¿no? Y al final. Y encima, cuando pagas 4, para ponerle 2 contadores más 1 más 1, eliges si se convierte en criatura o no. O sea, encima también, ni siquiera tienes por qué convertirla en criatura y la puedes ir haciendo crecer hasta el infinito, sin que sea criatura, hasta que llega el momento que decidas que sea criatura y ataca y matas. Además, eso, que crece hasta el infinito, ¿no? Puede ser un 20-20, ¿vale? De hecho, el otro día estuve jugando una partida que quedó chulísima. Era el rival el que la tenía y la subió hasta 24-24 y no consigue matarme, pero yo no podía matarla tampoco porque todo mi removal era conjuro o era también artefacto de encantamiento mi removal, ¿no? Y no podía interactuar con ella, pero iba poniendo tokens, iba bloqueándola y pude aguantarla, ¿no? Pero vamos, ya digo, una tierra que parece mucho mejor de lo que... O sea, que es mucho mejor de lo que parece. O sea, ya parecía buena, ¿vale? Pero es mejor incluso en el metajuego, al menos, en el cual nos encontramos. Ejemplo, esto, pues, no la mata, por ejemplo. Vale, os dejo el banquillo, ¿vale? Vamos a jugar Best of One, vamos a jugar lo mejor de una partida. Os dejo también el banquillo, ¿de acuerdo? Debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo. Ayer, en el vídeo de ayer, dije que dejaba el mazo y las primeras horas se me olvidó. Luego entré en el vídeo y dije, ahí va, pero si no he puesto el mazo. Y lo puse unas horas después de la publicación, así que pido disculpas. Hoy, no se me va a olvidar, pongo el listado completo del mazo debajo del vídeo, ¿vale? Para que lo podáis copiar y exportar a Magic Arena directamente. Bueno, el banquillo, pues lo típico. Cartas contra cementerios, ¿de acuerdo? Pues yo que sé, contra esos mazos, sobre todo con negro, ¿no? O mazos de croxa, bueno, mazos que interactúen con el cementerio. Crypta de Tormod, ¿no? Tormod script. Horno de la bruja, un horno de la bruja extra que te puede servir, por ejemplo, contra... Por ejemplo, si el rival lleva algo de robar criaturas, pues tú las sacrificas en respuesta. O sea, se me ocurre eso, por ejemplo, contra un mazo que lleva cuatro reclamar al primogénito de base. Y dices, uff, no quiero que me robe mis criaturas, pues me meto otro horno de la bruja y así las sacrifico en respuesta. Y ya está. Antes de que me la robe y las sacrifique él, pues bien las sacrifico yo. Eso sería un ejemplo, ¿no? Arremeter contra mazos de criaturas en general. Por ejemplo, Grulagro, Monorred, cosas de ese estilo, ¿no? Cieno Carriñero, también contra mazos de cementerio. Mazos de criaturas también puede ser una buena opción. Pronto de un aplastador contra mazos de artefactos y encantamientos, por ejemplo, Esper Jorion, ¿vale? O sea, los mazos de destrucción presagiada o cosas por el estilo es una buena elección en el pronto de un aplastador. Contra filoascuas, Monorreds, ¿vale? O Grul, que también llaman filoascua. El pronto de un aplastador es importante en ese tipo de emparajamientos porque la filoascua es un finiquitador tremendo, ¿no? Y necesitas matarlo. La bestia buscada. A ver, bestia buscada tienes diferentes opciones, ¿no? La bestia buscada la puedes meter contra mazos que lleven planeswalkers. Ya sé que hoy en día prácticamente no se llevan planeswalkers, pero sería una buena opción contra ellos. Contra mazos de criaturas pequeñas. Por ejemplo, la Monorred sufre bastante contra la bestia buscada porque es una criatura que ataca sin ser bloqueada muchas veces contra la Monorred y que luego bloquea, ¿no? Y también es buena en los mirror. En los mirror porque ataca, bloquea y al tener toque mortal puede matar cualquier cosa, ¿no? Ahí depende un poco del tipo de emparajamiento. En el mirror, a ver, yo en el mirror no lo metería. Me refería a las Monoverdes agresivas, no a las Monoverdes con Rey Troll porque el Rey Troll se muere, pues lo recuperan otra vez, sacrificando comida y listo. La bestia buscada es mala contra la Monogreen Food. He dicho mirror, quería decir otras Monogreens, ¿vale? Porque me estoy dando cuenta que además con el Logo Feroz también es peor. Es mala, ¿no? Y la Vivian contra control. Te metes Vivian contra control, contra control y contra bribones. Tampoco es mala opción. Pone token 3-3 con alcance. Puede bloquear los bribones voladores, por ejemplo. Y contra control, cualquier cosa que sea. Un flujo constante de criaturas como es esta Vivian, pues siempre va a funcionar. Bueno, pues es un poco la idea del mazo. Vamos a jugarlo. Lo estaba jugando aquí en Ranked. Venga, vamos a jugarlo en Ranked. Está echando algunas partidillas. Me ha ido bien en ellas. Así que supongo que ahora que me pongo a grabar, como se me sirve de la victoria, pues perderé todas. ¿Cómo pasó ayer? Ayer igual estuve probándolo un poco y dije, ah, pues esto gana bien, gana todas. Vale, estupendo. Vamos a grabar y ¡zas! Salieron ahí unas partidas de esas que digo de la varianza, ¿no? Que tienes mala suerte, no salen buenas partidas y no ganas, ¿no? Esta mano en principio está bastante bien. Porque tenemos turno 1, turno 3. Mono Red y sale de... Justo lo que ayer no pasó, ayer jugamos 4 partidas y en ninguna de ellas hicimos montaña campeón ferviente. De hecho, no sé si llegamos a jugar siquiera algo de primer turno. Hicimos varios mulligans y tal, ¿no? En cambio, cuando juegas contra ellos, contra el rival, mira, parece... Pero es todo mala suerte. O sea, simplemente casualidades. No hay que darle más importancia que esa. Tenemos... A ver, no tenemos mala mano. No tenemos mala mano contra él. Voy a atacar porque bloquear, nos vamos a bloquear. Y no tenemos mala mano. El problema de esto es lo de siempre. Es que el oponente te va a hacer filoascua probablemente. Por eso, Best of One a veces es demasiado aleatorio lo que ocurre, ¿no? Por eso jugar en Best of Three, al mejor tres partidas, pues es algo que siempre ayuda, ¿no? Vale, tenemos ya un 5-5 bloqueador. Él ya puede hacer montaña y filoascua con las tres criaturas que tiene. Y prácticamente, pues, ganarnos la partida, ¿no? Por eso digo que... Yo juego siempre Best of One porque, bueno, es todo más rápido, más sencillo, más simple. Y aquí no podemos bloquear... No, esto no es guerrero. Sí lo podemos bloquear. No podemos bloquear a Dross, ¿vale? Dross no podemos bloquearlo porque él es guerrero, ¿vale? Y al ser el mío un cobarde, pues, no puedo. Pero a ese campeón ferviente que se acaba de suicidar, yo creo que el oponente se ha equivocado. Por algún motivo, ha creído que su campeón ferviente era guerrero, ¿no? Y aquí hacemos Cromledge. Voy a poner... Y se rinde. Ha cometido un error. Pero... Yo si fuese él no me rendiría. Por lo que os decía. Llevará cuatro filoascuas probablemente. Es cuestión de que él se robe una tierra. Juega un par de bichos. Filoascuas te pegó de 17 con 18. Con un Anax y pierdes, ¿no? O sea, es decir, les ha rendido porque ha cometido un pequeño fallo con ese campeón ferviente. Ha atacado pensando que era guerrero. Y lo que es es caballero humano el campeón ferviente, ¿no? Y lo ha regalado. Lo ha suicidado, digamos, ¿no? Nos ha pegado de cuatro con Dross. Lo que pasa es que, lo que os decía. Ese Cromledge nos da dos de vida por turno. Y nosotros teníamos ya la mano bastante buena, ¿eh? Tenemos una mano muy buena llena de criaturas. Y, bueno, llena de criaturas o no, íbamos a robar muchas cartas con las criaturas que fuéramos jugando gracias a Cromledge. Y posiblemente íbamos a ganar la partida. Incluso, probablemente, incluso aunque jugase una filoascua, si no iba acompañada de un Anax, íbamos a poder aguantarle. Porque nuestros bichos aguantaban cinco o seis, ¿no? Teníamos incluso troll. Entonces, su Dross con filoascua... Es que es eso, él no tenía que haberse rendido realmente. La clave era esperarse e intentar llegar a esa filoascua y ganarnos con él. Puesta en Dross, le hace... Lo que pasa es que, a ver, es mucha hipoteca de mana. Que no tenía. Es que no tenía él mana suficiente para hacer todo. Está rendido, pero yo aún así no me habría rendido. O sea, te robas una montaña justo el siguiente turno. Haces un Anax. Siguiente turno, a lo mejor, haces montaña filoascua y con Dross haces que los... Los cobardes, 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 no puedan bloquear a los guerreros y ya está, ¿no? Bueno, ¿será otra mono red que no ha salido con bicho de primer turno? Puede ser. Puede que ahora haga, por ejemplo, montaña... Pues no, es grull, vale. Ponemos fichita de comida. Esto está genial. Si es una grull, tenemos una mono muy buena contra él. Porque esta... Oh, se murió la gansa dorada. No pasa nada. Ya tenemos dos fichitas de comida que vamos a aprovechar mucho con el lobo feroz. El lobo feroz contra una grull con fichas de comida extras es una pasada. Ahí viene su bicho, pobrecito, ¿eh? Va a morirse el pobre. Va a pegar tres una vez y ahí es todo lo que va a pegar. Y nos faltan un par de manas más para jugar los trolls. Los trolls, perdón. Bueno, antes decíamos trolls en plural porque la palabra no existía en español. Entonces, bueno, cogíamos literalmente en inglés. En inglés el plural es trolls. My turn, mi turno. Estaría genial... Estaría genial robar tierras, ¿eh? Nos cargamos el elemental que me maleza, que pega muchísimo. Y... Y pasamos turno. Y de hecho lo que puede ocurrir perfectamente es que podamos bloquear a sus criaturas y darle indestructible y, bueno, y ya digamos freírle un poco, ¿no? La moral... E incluso con la fuerza primordial podemos matar el 5-5 y pegar, ¿eh? Podemos incluso empezar a pegar. Tierra. Y no hemos tenido suerte y hemos robado tierra. Podemos ponernos agresivos. Lo que no sé es hasta qué punto merece la pena ponernos agresivos. Es decir, matar este 5-5. Sí, vamos a matar. Lo que se pone muy pesado. Vamos a darle... Más 3. Sí. Le damos más 3. Luchamos, lo matamos y además atacamos. Si quiere bloquear con su 1-1, lo acepto. Y le doy indestructible al lobo. Con la ficha de comida. Vale, lo ha hecho. Pues nada. Le damos indestructible. Bueno, un contador más 1-1, así que lo de indestructible es irrelevante. Y ponemos un token 1-1. Y estamos aquí, pues eso, un poco... Un poco regular, ¿eh? No estamos perfectos porque, si os dais cuenta, él tiene 5 cartas en mano y el gigante aplastabuesos de aventura. Y nosotros, digamos, como que... O dependemos de robar una tira para poder jugar el troll y dependemos de robar un... De nuestros hechizos robacartas, ¿no? Vale, pues esto ya estaría entonces, ¿no? Vuelvo a atacar. Nos estamos poniendo muy agresivos, pero... Estamos en una buena situación. El problema es el de siempre. El que os he comentado antes, la filoascua. Si tiene filoascua... Vamos a ver, eso va a ser fácil saberlo, ¿vale? O sea, si tiene filoascua va a atacar. Ya está. Así de sencillo. No tiene mucho misterio. Y si no tiene filoascua, pues no ataca. Y entonces, si tiene filoascua... A ver, ojo, que nosotros pegamos de 11 más 4 de 15. Esto puede pegar... Y más el token, 16. Nuestro ataque es 16. Vale, no tiene filoascua. Al menos no la quiere jugar este turno porque su... O sea, jugar filoascua habría sido una jugada muy agresiva por su parte. Muy arriesgada. Y nos da turno. Uy, lo voy a hacer antes de atacar. Porque si lo hacemos ahora cuesta 2 verdes. 2 verdes y 2 de maná. O sea, es como si hubiese sido gratis. A lo mejor ya se rinde aquí. ¿Os acordáis? Hace como un mes o un mes y medio traje este mazo al canal hace un mes o un mes y medio ya estaba ganado esto. O sea, increíble. O sea, apisonadora total. Hace un mes o un mes y medio traje este mazo al canal, la Mono Green Food. Ha cambiado un poquito, ¿vale? Pero bueno, la estructura es la misma y la idea, sobre todo, la esencia es la misma. Y dije... Y lo digo mucho. Me gusta mucho recalcar esto porque, a ver, no solo acertar. Para una vez que acierto lo voy a decir 50 veces. Y dije... Creo que este mazo es el mejor del formato. Dije... Me parece una apisonadora. Me parece tremendo en ventaja de cartas. Me parece tremendo en resiliencia, ¿no? Puede recuperarse completamente a base de esos robacartas. Tiene criaturas muy buenas, muy poderosas. Tiene remóbal, ¿vale? Contra criaturas pequeñas y contra control o contra bribones. Como puede recuperarte, digamos, con esa ventaja de cartas desde el cementerio, bichos que se hacen indestructibles. Al final es un quebrador de cabeza para un mazo de control o un mazo de tipo de bribones, ¿no? Entonces, yo aquí lo que... Por ejemplo, una de las cosas que ya no se lleva de base son los cienos carroñeros. Y que se lleva más pegada, más potencia, los cuatro troles, los cuatro troles, las... Toda la ventaja de cartas posible en forma de tres cromlets más cuatro rastros de migajas. Y luego una simplificación en cuanto a las criaturas. Se olvida de cieno de base y se guarda solamente para los banquillos, ¿no? Ya lo dije. Y luego, al final, un par de semanas después, dije, pues me parece que hay un mazo mejor que es este mono verde de food, de comida, metiéndole blanco, se convierte en selesnia y me gusta más. La versión selesnia creo que es más versátil incluso que esta porque guarda la esencia pues con su cromlet, sus criaturas verdes de calidad, sus lobos, la comida y tal, etcétera, etcétera. Pero el blanco le aporta, pues eso, poder meter Jorion, que es brutal, los fantasmas de aerorruina, creo que se llaman, ¿no? La criatura blanca esa que exilia permanentes que no sean tierra ni ficha de coste cuatro menos del rival. Bueno, un poco eso y yo creo que el blanco le aporta más todavía. La verdad es que incluso puedo llegar a cambiar de idea porque la versión con blanco no se puede permitir los troles que cuestan cuádruple verde y son muy potentes. Y no se puede permitir llevar tampoco un triple cromlet porque no lo puede jugar tan fácilmente. La versión con blanco no puede permitirse llevar ni los mamuts ni las bestias enamorizas porque no hay hueco porque llevas el blanco para llevar otras cosas, ¿no? Entonces al final, a lo mejor hasta vuelvo a cambiar de idea y vuelvo a reconocer que es mejor esta versión mono verde. Bueno, pues han salido dos partidas buenas. Los rivales se han rendido pero se han rendido cuando han visto que ya era imposible. Sobre todo esta segunda partida la íbamos a apisonar y hiciese ya lo que hiciese porque teníamos una ventaja de cartas gigante. Ventaja de cartas gigante teníamos ya monstruos en mesa muy grandes y no le quedaban muchas vidas, ya os digo. Teníamos un ataque que éramos letales si él no bloqueaba de hecho y teníamos teníamos además también pues eso dos turnos ganábamos seguro con esos ataques prácticamente. Así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!